Llegarán noticias con el viento De situaciones y grandes problemas Que azotarán por acá Y busco entre todos mis recuerdos Aquellos momentos que me llenaron de felicidad Esos días de verano Llegan corriendo y cantando misión de rescate Alegrándolo todo y todo Y cambiando todo su modo Y pintando un cielo tan triste como otro matiz Esos días de verano Llegan corriendo y cantando misión de rescate Alegrándolo todo y todo Y cambiando todo su modo Y pintando un cielo tan triste como otro matiz Llegan noticias con el viento De situaciones y grandes problemas Que azotarán por acá Y busco entre todos mis recuerdos Aquellos momentos que me llenaron de felicidad Esos días de verano Llegan corriendo y cantando misión de rescate Alegrándolo todo y todo Y cambiando todo su modo Y pintando un cielo tan triste como otro matiz Esos días de verano Y esos días de verano Llegan corriendo y cantando misión de rescate Alegrándolo todo y todo Y cambiando todo su modo Y pintando mi cielo tan triste como traumatiz 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 Gracias por ver el video